¿Cómo se ha acercado dinero, obras y obras? Hay distintas cuestiones que se venían reclamando de hace tiempo y, como decís vos, con el aporte de todo se logran obras que son sumamente importantes. Bueno, esta fundamentalmente en cuanto a la cuestión sanitaria, ¿no? Llevó un largo tiempo, fue un trance difícil el que hubo que pasar en el medio para llegar a la aprobación, a la adquisición. En definitiva, ¿no fue un tema sencillo el de la puesta en marcha de esta nueva planta? No, no, no fue sencillo, pero creo que valen los esfuerzos. O sea, más allá de las complicaciones que pueden haber surgido y demás, yo creo que el esfuerzo, cuando uno ve la obra concretada, vale cualquier esfuerzo porque se logró, en definitiva se llegó. Y entonces, eso es lo que hay que resaltar. Como presidente del consejo, en su momento una de las frases que salía del recinto era, en la medida que se cumplan los parámetros, en la medida que la cooperativa haga bien los deberes, por decirlo de alguna manera, el consejo lo va a acompañar. Exacto. Y bueno, se dio, fíjate que hace un tiempo atrás, se dio un incremento de la tarifa de agua, justamente, en virtud de que en los últimos análisis que nosotros teníamos acceso, estaba perfectamente dentro de los parámetros, encuadrada con la calidad que exigen las normas actuales. Y bueno, digamos que la cooperativa cumplió con lo que se le planteó en su momento, nosotros también cumplimos, obviamente, con mejorar la tarifa.